Se vi en el video más polémico del canal, la predicción de la fase de grupos de la Copa América 2024, así que quédense para escuchar el pronóstico del tío vivefoot. Comencemos hablando del interesante grupo A, donde se ubica la selección argentina, la selección de Chile, la de Perú y la de Canadá. Comencemos hablando del albiceleste, que es la campeona de todo, campeona de la Copa América, campeona del mundo, de la finalísima y actual líder de las eliminatorias. Es el mejor equipo en estado de forma de toda la Copa. Tiene a un jugador generacional como Leo Messi, que es un generador de juego, un jugador desequilibrante y quizás uno de los mejores o el mejor de toda la historia. Un técnico como Scaloni que lleva 5 años en el equipo y en general buenos jugadores como Ángel Di María, como Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Enzo Fernández, McAllister, tiene dos defensas recios como el caso de Otamendi y del Cuti Romero y un arquero de calidad al menos en la selección, como lo es el Divo Martínez, que lo hace excelente. Y tiene una personalidad fuerte que ayuda a que Argentina sea muy firme. Está bastante claro que para mí el albiceleste va a clasificar e incluso como primero en este grupo, en donde no debería tener tantos inconvenientes para ganar sus partidos. Y bueno, el segundo lugar seguramente será mucho más peleado, lo pelea Canadá, Chile y Perú. Pero vamos descartando. La selección canadiense no está mal, tiene un preantel bastante interesante con jugadores como Jonathan David, Alfonso David, Bouchanan, un preantel largo con Larine también. Buenos jugadores, pero que en el sistema de juego todavía no se termina de adaptar. No es un equipo tan gustoso, bastante físico, pero justamente si le sumas que no se termina de adaptar, complementando que no tiene tanta experiencia en Copa América y que los torneos cortos le ha costado, diría yo que es un poquito más complicado pensar que le vaya a ir bien en esta edición, donde de por sí son debutantes. Los otros dos son Chile y Perú. Y bueno, por el caso de la selección peruana, si bien es cierto tiene bastante experiencia en instancias lejanas de Copa América, la actual versión de la selección es mala. Lamentablemente la bicolor está viviendo momentos difíciles en donde el sistema no le permite crear mucho fútbol. Es un sistema que hace que la selección peruana sea muy rítmica, muy física y lamentablemente yo creo que no tenemos los jugadores para ese estilo. Yo soy muy objetivo, ustedes lo saben, y para mí Perú no va a clasificar, creo yo que no le va a alcanzar. Es una selección que hoy está muy empobrecida y que el nivel solamente alcanza para vencer a selecciones débiles de la CONCACAF. Cuando Perú enfrente a tiburones, esta versión de Fossati va a sufrir, al menos así yo lo veo. Y bueno, evidentemente me parece que la selección chilena anda bien, ahora con Gareca adaptó su juego a un estilo 4-3-3 o 4-2-3-1, en donde crea mucho fútbol en forma de triángulo por el mediocampo, dejando más en solitario a Eduardo Vargas. Y creo yo que está bastante bien, está con jóvenes como Dávila, otros más en el equipo, sumado con exponentes de experiencia como Alexis Sánchez. Y creo que Chile está jugando bien, se le ve con otro sembrante, rápidamente Gareca adaptó su fútbol a la selección chilena, por lo cual para mí los dos clasificados serán Argentina y Chile. ¿Qué te parece a ti? Eres cruel, pero justo. Habremos ahora del grupo B, el más parejo de toda la Copa, porque los cuatro países que están en este grupo, los cuatro pueden clasificar. Tenemos a México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Cuatro selecciones bastante similares, y no voy a mentirte, ninguna de las cuatro son necesariamente candidatas, pero si hay una que tiene mejor preantel que todas, es la selección ecuatoriana, que tienen equipos con jugadores como Moses Caicedo del Chelsea, Piero Incapié del Bayern Leverkusen, reciente campeón de Alemania, William Pacho, Felix Torres, bueno, futbolistas. Se está perdiendo Pervis Estupiñán por lesión, pero en general el preantel de Ecuador es muy bueno. En el Valencia con experiencia, tienes a buenos arqueros, como el caso de Galíndez, de Domínguez también, y bueno, tienes a una joven promesa, ya vendida también al fútbol exterior, como es el caso de Kendry Páez. Lo de Ecuador es interesante, y sí es cierto que el funcionamiento todavía queda un poquito a deber, y que Felix Sánchez Vaz no ha sabido acomodar todos los motores del equipo, pero hay algo bastante claro que no tiene Ecuador en los últimos meses. Es una selección que sabe resolver, más allá de que a veces en algunos partidos no termine construyendo el mejor juego posible, el talento individual con el que cuenta esta selección le termina salvando el pellejo, y creo yo que todavía le va a salvar el pellejo un poquito más. Ahora, si hablamos de las otras tres selecciones, también siguen siendo bastante parejas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jamaica, que tiene un plantel interesante, con algunos jugadores ya vendidos al Chelsea, otros como Michael Antonio del West Ham, y lamentablemente para Jamaica no estará Mason Greenwood, que parecía que lo podían llamar, ni tampoco Leon Bailey, jugador del Aston Villa, que renunció a la selección por temas institucionales. Esto ya habrá algo interesante, que Jamaica en el vestuario no está bien, y me he visto en algunos partidos de la selección jamaiquina, y me parece que tiene mucha explosividad, pero les falta un poquito más de técnica por el mediocampo. Además, me parece que la inexperiencia les va a pasar un poco de factura, por lo cual ese segundo lugar para mí lo peleará un poco más, Venezuela y México. Y en algún momento de mi vida, llegué a pensar algo muy importante, la selección mexicana está jugando varios amistosos, es una selección interesante, con buenos futbolistas como Edson Álvarez, como el Santi Jiménez, y demás, pero hay algo que me empezó a convencer un poco más de irme por el lado de la selección venezolana. Sí, te lo diré así, y es el plantel físico que tiene. Para mí este grupo, México va a sufrir bastante, porque les suele costar ante selecciones que rítmicamente la superen, y en este grupo todas están para superarlo. Jamaica selección física, Ecuador selección física, y Venezuela selección física, por lo cual yo descarto la clasificación de la selección mexicana. Creo que va a pelear, creo que tiene buen equipo, pero esta vez me voy a ir por la selección venezolana. Los clasificados del grupo B serán Ecuador de primero y Venezuela de segundo. El macho. Vamos ahora con el grupo C, el más cantado de la copa. Tenemos a selecciones como Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia, pero acá está bastante claro que la selección charrua es la que está en mejor estado de forma. Lleva varios partidos sin perder, es un equipo muy gustoso, y Marcelo Bielsa les ha lavado la cara. Es un equipo lindo, prometedor, que tiene un excelente plantel. Dos tapones como son Federico Valverde y Manuel Ugarte, sobre todo Valverde que es un todoterreno, un generador de juego como Nico de la Cruz, dos bestias por los costados como Rodríguez y Pelistri, y un finalizador como el caso de Darwin Núñez, que con la selección uruguaya anda muy bien. De ahí tienes en la zona de la defensa mucho talento, José María Jiménez, Olivera, que es del Napoli, Araujo del Barcelona, y un arquero que no está en Europa, pero que es bastante cumplidor y muy bueno, como el caso de Sergio Rochet. En plantel están perfectos, en juego más de lo mismo, no necesitan tener tanto la pelota, pero cuando la tienen también son gustosos. Es más, es uno de los caros candidatos a llevarse el torneo. Para mí está bastante evidente que Uruguay va a quedar como líder. Y el segundo también está caro, digamos. Bueno, no me voy a adelantar, quiero ver un poquito de Bolivia, que lamentablemente no anda bien. Hay que decir las cosas como son. Yo soy un tipo objetivo, y ya lo dije con mi selección, y Bolivia va a pasar más de lo mismo. Para mí va a ir a dar vergüenza en la Copa. Me encantaría que fuera diferente. Sin embargo, no lo creo. Y la selección boliviana, de por sí viene de perder partidos por goleada ante Ecuador y Colombia. En las eliminatorias también lo hizo mal. Sus últimos amistosos demostró muy poco. Un equipo que genera prácticamente nada, y que la ambición les está costando. Creo que no tiene malos jugadores, pero no al nivel para una Copa América tan importante como esta. Panamá, por su lado, me parece un poquito más simpática. Está practicando un fútbol interesante, pero creo que por plantel, la selección que lo supera, evidentemente, es Estados Unidos. Que no solamente tiene un plantel más completo, sino que tiene un técnico que lleva tiempo manejándolos. Y esto ya lo expliqué en el video pasado, pero Estados Unidos también tiene la ventaja de ser local, que nunca, pero nunca hay que pasarla por alto. Es un equipo que toca bien la pelota por el medio campo, que puede tener imperfecciones al momento de defender, pero indudablemente los Yankees son uno de los claros equipos que van a estar seguramente pasando una siguiente ronda. No sé si necesariamente tan candidato, pero es un equipo interesante, con Pulisic, McKinney, Timothy Weah, buenos jugadores, sumado a un estilo de juego bastante potente. Para mí los clasificados en este grupo serán, de primero la selección uruguaya y de segundo la selección de las barras y las estrellas. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Vamos ahora con el último grupo y además el más competitivo para mí, el grupo D, que tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, a Paraguay y Costa Rica. Evidentemente, hay un conjunto de selecciones que hasta podrían ser candidatas al título. Una de ellas, Brasil, que tiene el plantel más caro de toda la copa y también grandes futbolistas. Vinicius Junior, que apunta para Balón de Oro, Rodrigo del Real Madrid, Henry, que pertenece ahora al mismo equipo y bueno, otros más como Paquetá, Wendel, Danilo, Marquinhos, Veraldo, en general, un plantel bastante extenso. Ahora, esta versión de Brasil en cuanto a juego le ha venido costando un poco más. Es cierto que venció a México, a Inglaterra, empató con España y Estados Unidos, no ha perdido con el nuevo técnico de Rival Junior, pero el funcionamiento del equipo se ha visto un poco más débil. Es un equipo que tiene quizás más facilidad de llegada siendo pragmático, pero que le cuesta ser más posicional. Está en una etapa de reestructuración con varios futbolistas que también están cambiando. Y ahora, sí es cierto que Brasil sigue teniendo un plantelazo, pero tiene bajas. Neymar Junior, Casemiro, Ederson y creo que sí puede que la sienta. Para mí es un equipazo pero hay uno que me gusta más y que lo apunto también como uno de los candidatos. Pero de ese equipo llegaremos un poquito más adelante. Antes de llegar a ese equipo, tocaremos rápidamente a Costa Rica que hoy viene con una generación nueva con no tantos futbolistas interesantes y encima ahora con la ausencia de Keylor Navas que se retiró de la selección. Por ahí tienes el nombre de Manfred Ugalte del Esparta Moscú, pero no mucho más. Bueno, ahora sí, lo interesante es que están al mando de Gustavo Alfaro que conoce selecciones sudamericanas y la otra selección es la Paraguaya que viene en una de sus peores versiones. Creo que Garneiro le ha dado una cara no tan linda a la selección de Paraguay que es cierto que intenta ir hacia adelante pero que el esquema de juego no se adapta al equipo. Paraguay cuando tiene que tener la pelota le cuesta y genera prácticamente nada. Es un equipo que en sus mayores ocasiones son de tiros libres, de corners, de remates larga distancia pero por el medio les termina costando y evidentemente la selección que me guarda hasta el final es la que para mí es una de las top 3 candidatas. La selección colombiana que viene en un estado de forma impresionante 23 partidos invicta 20 de ellos al mando de su técnico Néstor Lorenzo que además ha hecho que el equipo hoy sea muy interesante con James Rodríguez regresando a mostrar su mejor fútbol con un Lucho Díaz que es uno de los mejores futbolistas del continente que pues te marca va con toda velocidad te genera espacios un futbolista que definitivamente de ahí hay otros nombres interesantes como Yonarias bueno los laterales que son Mujica y Muñoz también son muy buenos y se asocian bien con los extremos y el mediocampo es bueno de Colombia Carrascal Richard Ríos el mismo James que te maneja que es un 10 clásico más de quedarse un poquito más estático pero generando muchas creaciones de gol y quizás falle un poco en cuanto al tema del 9 pero hay opciones Borré Córdoba bueno algunos más por ahí tiene jóvenes promesas como Asprilla no tiene un arquero que está en Europa pero sí un arquero que en la selección lo hace bien como es el caso en este momento de lo que es Camilo Vargas y los defensas centrales son bastante cumplidores mayormente Lukumi y Jerry Mina pero están ahí constantemente cambiando y bueno obviamente para mí los que van a clasificar en lo que es el grupo B será primero y ojo esto la selección colombiana que para mí dará el batacazo y se llevará este grupo y de segundo la selección brasileña la cual obviamente siempre es competitiva a ver a ver qué pasó y bueno mi gente hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado estas son mis predicciones resumen rapidito para mí va a clasificar Argentina y Chile Ecuador y Venezuela Uruguay y Estados Unidos y también Colombia y Brasil ya después de la siguiente fase la seguiremos viendo acá en el canal así que suscríbete para que podamos ver fecha por fecha y fase por fase la opinión del tío Saludos